Hola Vogue, soy Ana de la Reguera. Bienvenidos a Lo que hay en mi bolsa. Bueno, esta bolsa, además que se me hace muy bonita, tiene un tamaño buenísimo porque le cabe de todo, pero a la vez sigue siendo como una bolsa bastante práctica y chiquita. Entonces, por eso me gusta mucho el tamaño de la bolsa y además que le cabe de todo. Vamos a empezar. Salió esto primero, que es una loción refrescante que de hecho me la regaló mi mamá el año pasado de cumpleaños porque me dice que nunca sabe qué regalarme. Y esta está súper rica y de hecho se me va a acabar, ya casi no tiene nada porque es como olor naranja, te refresca, tiene vitamina C. Siempre cargo con alguna loción refrescante por si estoy viajando o para que durante el día humecte la piel. Bueno, también traigo a veces crema de ojos. Esta me gusta porque tiene como esta cosita que da masaje. Realmente la traigo más por lo del masaje, para que si estoy medio hinchada o voy a una sesión de fotos o voy al llamado y en el camino, o sea, no es tanto eso, sino que en el camino me voy dando masajito para desinflamar los ojos. Entonces, bueno, a veces la traigo conmigo, especialmente si estoy trabajando. Se siente delicioso. Si mi bolsa fuera un personaje de cine o de televisión, yo creo que sería John Hughes, que es un director de cine que hacía todas estas películas en los 80's de adolescentes y creo que sigo siendo una adolescente de corazón. Mi cartera, me gusta esta cartera porque es chiquita, porque no me quita mucho espacio, porque tiene aquí con su monedero y porque trae aquí para las tarjetas y la abres y aquí está para los billones. Esto es real. A ver, es que mi mamá me traumó de chiquita porque no me daba dinero para la escuela ni para nada, entonces siempre tenía hambre, vivo con hambre, entonces siempre tengo el temor de que sí, que no voy a tener que comer o que voy a estar en un avión o donde sea, entonces siempre traigo algo y o me robo cosas del restaurante o del catering. Esta es una concha que está deliciosa. No me la acabé, pero pues la verdad es que también no la quise desperdiciar porque estaba excelente. Entonces, por lo general mis bolsas están llenas de migajas. Es un desastre, pero bueno. Esta concha es muy especial, por eso me la estoy chiquiteando. Calcetines, porque ya soy una señora, entonces bueno, pues calcetines, estos son de mapaches porque me gustan los mapaches, tengo mapaches en mi casa. Viven ahí, no que yo quiera, pero bueno, son como ya no puedo hacer nada contra ellos. Entonces traigo unos calcetines por si estoy viajando, me da frío. A veces si voy al cine también me los pongo. Traigo calcetines en mi bolso. Si tuviera que traer a alguien en mi bolso sería a Jonathan Lule, quien es uno de mis mejores amigos y además maquilla, peina, cocina, es amiga, me hace piojito, me escucha, nos reímos. Entonces bueno, así ya tengo todo el combo. De hecho le digo que me gustaría traerla, no adentro, como amarrada con una cadena. La traería aquí en mi bolsa siempre, toda la vida, pero no me alcanza. Lentes, eso la verdad los compré, los acabo de comprar ahorita en un viaje. Estaban a dos por uno, pues tan padres, ¿no? Digo, me gusta como traer lentes de todos, caros, no caros, a veces uno usa un lujo, a veces no importa. Pero bueno, esos están chidos, ¿no? ¿Les gusta? Siempre traigo mis audífonos para trabajar, para escuchar música, para checar cualquier cosa. Entonces audífonos son básicos. Titi me preguntó si yo tenía niña. Si hubiera una playlist de mi bolsa, tendría seguramente música de mi hermana, que es la que más admiro y además hizo ahora toda la música para mi serie, habría música veracruzana, salsa, Bad Bunny, Rihanna. Traigo calzón. Es que espérense, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Que si no vas a llegar a tu casa a dormir, que si pasa algún accidente y además a veces lo uso como tapabocas. Güey, puede pasar como tapabocas y la gente no se da cuenta de que te subes al taxi y se toma un tapabocas. Ah, traigo calzón y tapabocas. Entonces, la neta, sirve para las dos cosas. Bastante es bueno. Mira, me puede amarrar el pelo con un calzón y ayuda también como liga. Puede ser de todo. Listo. Ahora, bloqueador es muy importante. Es un bloqueador con color. Siempre lo traigo y además también como trae color, pues también te ayuda como a, pues, verte bien. Si ya traes el maquillaje de todo el día. La bolsa de alguien. Uf, qué buena pregunta. La bolsa de J-Lo. Seguramente trae así como muchas joyas y le robaría algunas. Sí, ¿no? No sé. Traigo siempre, se me secan mucho los labios, entonces obviamente un buen, este, lip balm o de labios. La verdad, te dan siempre también en el avión, entonces casi siempre traigo dos o tres ahí. Este maquillaje, bueno, no es maquillaje, me encanta porque tiene espejo, entonces ya no tengo que cargar espejo. Y con esto, pues, me puedo retocar los labios, me pongo un poco de rubor, hasta me lo pongo en las, en los ojos. O sea, como que todo en uno. Tres en uno, más espejo y ya me siento segura. Nunca lo uso, pero siempre lo traigo. Ay, yo me acuerdo que mi mamá, yo no entendía, cuando era chiquita me ponía a cambiarle siempre la bolsa. O sea, me acuerdo que ella siempre salía corriendo, siempre iba un poco tarde. Ya de que, Ana, cámbiame la bolsa. O sea, ya sabes que las mamás te traen así cuando eres chavilla. Me daba una flojera. A esa edad no entiéndese, ¿por qué tienes que cambiar de bolsa a negra, a café, a blanca? Entonces siempre se las tenía que cambiar y igual me burlaba de ella porque era de que mi mamá siempre traía unos chicles y siempre le pedía chicles. Y era para encontrar algo en la bolsa, era así como toda una aventura. Entonces yo creo que, pues, sí, eso viene de la madre, definitivamente. Y, pues, todavía por si me vuelve a dar hambre, traigo un paquete de galletas. Digo, uno nunca sabe también si no va a comer, si no te van a dar en el catering, desayuno. Y puedes repartir al crew. Entonces, todos si quieren, aquí tengo también más comida. Bueno, me encantaría traer siempre también mi computadora porque ahí trabajo mucho, ahí escribo, ahí edito a Ana. Ahora que estoy a punto de estrenar la serie, pues todo el tiempo estoy haciéndolo desde el teléfono, pero me gustaría como poder cargar mi computadora en la bolsa. Alguna que se doblara y que la pudieras abrir y tenerla siempre conmigo. Muchas gracias, Vogue, por esta sección de lo que hay en mi bolso. Si quieren ver más contenido, hagan clic aquí. Chequen. Todo lo que me cabe. Ay, mi calzón. Oigan, sí cerró hace rato. No sé cómo le hice. No sé cómo le hice. No sé cómo le hice. Ay, mi camina. Que le hice. Ay, me timeless С. Hab чисido. Qué le hice. Ley, los Sp Wat explosions.